Esta canción la vamos a cantar, como si fuéramos la surprise, es una nueva versión de una canción que ustedes han convertido en un éxito, en un clásico. ¿Por qué? Porque tenemos en común esa amiga que viene cuando todos se van. A veces llegan la noche y otras llegan la claridad. Pues, vamos a cantar bien fuerte esta canción, todos los que están enamorados, y los que no están enamorados, también, para que llegue el amor verdadero. Vamos a pedir el favor de la soledad. ¡Soledad! La unidad que viene cuando todo se va, la unidad con la que nuestro llorará. Que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue a soledad. Seguí por un tiempo, me alejé de ti y romí la promesa para no ser infeliz. Y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto. Que no me hace ni un reproche, deja que me bajaron entre la gente. Se va, te lo de la mano, sube, enciende, en su cuarto y su dedo, cámbalo, cámbalo. Que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue a soledad. Soledad, 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 hazme un favor. Yo te lo ruego a que sienta lo que siento. Soledad, 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 hazme un favor. Yo te lo lloro y que sepa que lo toro. Soledad, 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 soledad. Yo te lo ruego a que sienta lo 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 Que por ejemplo el amor que vive todo, y silencio, me encuentro en su peor. Que el sabor de la luz y la luz, se bonita adorando de gracia. Entonces, sólo entonces, que sepa, que lo sepa, que es por ti, que te pierde, que es por ti. Que te siente, y soledad, 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 soledad. Y un favorito de los huevos, haz que sienta lo que siento. Soledad, 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 un favorito del toro. Y que sepa, que lo adoro, soledad. Soledad, soledad. Soledad, soledad. Soledad, 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 soledad. Soledad. Gracias.